El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulto, llevando unos aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro y entrando no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres, con vestido refugente. Ellas, despavolidas, miraban el suelo y ellos les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que viven? No está aquí, hagan su mirada. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Acordaos de lo que os digo estando todavía en Galileo. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Recordando sus palabras, volvieron del sepulcro y adjudicaron todo esto a los hombres y a los demás. María Magdalena, Juana y María la de Santiago y sus compañeras contaban esto a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron. Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, vio solo las viendas por el suelo y se volvió admirándose Jesús. Amén. Amén. ¡Aleluya! 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 Amén. 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 ¡Aleluya! 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 Amén. 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 Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Estás aquí, oh, 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 oh. Estás aquí, oh, 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 oh. Estás aquí, oh, 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 oh. Estás aquí, oh, oh, oh. Estás aquí, oh, oh, oh. Estás aquí, oh, oh. ¡Suéltame a mí! ¡Suéltame a mí!